No te paso a concordar, no te paso a concordar Porque paso a conquistar, no te paso a conquistar Ves vestido amarelo, hasta ya me doy amistad Si tu vices lo que yo vim, si tu vices lo que yo vim No buraco de apariencia No buraco de apariencia A cobra a danzar o mira Y a sardau a cana verde No te paso a campeonás de tu Que paso a campeonás de tu Yo aquí para cantar Yo aquí para cantar Hoy fico contento de que no te quito La vida de mi vida, la vida de mi vida Que yo no tengo vida, no Que yo no tengo vida, no Que yo no tengo vida, la vida de mi vida La vida de mi vida, si eres capaz De que dir, mi corazón Tua boca diz que sim Y los labios dicen que no Ah, laranja fui a fuente Limón fui atrás dela A laranja trouxe a l'água e o limón se mudou Deve sabor ao pecado O beijo que te roubei Deve sabor ao pecado Vejo que te roubei O beijo que te roubei Foi o jeito mau criado Mas confesso que gostei Ne'nardo amarelo Ed nationale amarelo Me'nardo amarelo Um Allah Me'nardo amarelo Me'nardo amarelo Me'nardo amarelo y 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